Pintaste de gris En el alba te llevaste mis sueños y un poquito de mi alma Tu mano sembró las flores de la distancia El sol del silencio les dio su fragancia Te llevaste de mí aquello que más quería El calor de unos hijos, un amor y una vida Por lo que has hecho yo quisiera despreciarte Tener valor para poder llegar a odiarte Pero mi corazón es embustero Y miente para no gritar que aún te quiero En el tribunal el juez falló nuestro caso Tú ganas una vez más y yo de nuevo fracaso Solo me quedaré con los recuerdos de un día Cuando pensamos unirnos, cuando tú aún me querías Por lo que has hecho yo quisiera despreciarte Tener valor para poder llegar a odiarte Pero mi corazón es embustero Y miente para no gritar que aún te quiero Por lo que has hecho yo quisiera despreciarte Tener valor para poder llegar a odiarte 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 Tener valor para poder llegar a odiarte